¿Ya grabó? ¿Está grabando? Aquí a las 11 de la noche, dijo. Cenando. ¿Tienen los frijoles? ¿En bolsa buscar agua, Dariel? Ya no va. Aquí estamos cenando, ahorita a las 11 de la noche. Aquí en Río Grande, número 2. Tenemos saliendo del Pulsa de Río, del Triunfo. Ya fuimos al templo. A ver ahí cómo está el proyecto de luz. Y ahorita estamos ya cenando aquí, hermano Jorge. Saludos a todos. Saludos a todos. Dios los bendiga, hermano. Pase buenas noches. Sabemos que aquí estamos, ¿verdad? Aprovechando unos frijoles hondureños. Los catrachios, hermano. Y ese hermano de que... Vamos saliendo, pues, del Triunfo. Ya era una reunión que terminamos. Y aquí andamos, pues, siempre haciendo la obra del Señor. Y que pasen buenas noches. Dios me lo bendiga. Están conmigo. Amén. Se llenaron. 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 Estamos calentados. Estamos calentando a tortilla. ¿Cuántas calentinas? A menos cantidad de... A menos 20 a 40. Como 20 tortillas. ¿Dale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.